Debemos tener presentes los siguientes aspectos. Este procedimiento solo disminuye la grasa que se encuentra inmediatamente por debajo de la piel. Sin embargo, existe también grasa en las regiones más profundas del cuello, que envuelven a órganos y músculos, que también puede aportar volumen a la zona de la papada. Y esta grasa no es posible aspirarla mediante las cánulas. Otra consideración importante es cuando el objetivo que se busca es de marcar o realzar el contorno de la mandíbula. Este objetivo se logrará de mejor manera cuando el tamaño natural de la mandíbula sea el adecuado. Es decir, en mandíbulas que de manera natural sean pequeñas, este realce o definición de contorno mandibular no se logrará de manera muy adecuada. Y en este caso se tendría que recurrir a otros procedimientos para lograrlo. La liposucción de cara y cuello es un excelente complemento a otras cirugías del tercio inferior del rostro, como la bichectomía y la mentoplastía, logrando con esto resultados increíbles. Recuerda siempre acudir con el profesional capacitado en la realización de estos procedimientos.